Buenos días a todos. Mi nombre es Pedro y soy desarrollador de cursos en línea. Tuve la gran oportunidad de trabajar muy de cerca con Guillermo Ruiz en la creación de un curso muy especial que hoy tengo el honor de presentarles. Canto expresivo para todos. Aprende a cantar con karaoke. Este curso fue diseñado pensando en aquellos jóvenes y niños que desean desarrollar sus habilidades vocales de manera divertida y estructurada, utilizando el karaoke como una herramienta fundamental para aprender a expresarse a través de la música. Desde el primer trimestre de 2024, junto con Guillermo, hemos trabajado para crear una metodología que permita a los estudiantes aprender a su propio ritmo y, lo más importante, disfrutar el proceso. Guillermo Ruiz, a quien muchos de ustedes ya conocen por su carrera en la música regional mexicana, es el instructor de este curso. Su enfoque combina técnicas vocales con dinámicas entretenidas para fomentar la confianza en cada participante, independientemente de su nivel de experiencia. Este curso no solo es una puerta hacia el desarrollo de técnicas de canto, sino también una oportunidad para que cada niño o joven pueda expresarse con libertad y creatividad. Quienes estén interesados, pueden contactarnos en informes, arroba guillermoruizbebo.com.mx para más detalles. Como dice Guillermo, en su mensaje de bienvenida, Hola a todos los futuros cantantes estrella. Estoy muy emocionado de tenerlos aquí en nuestro curso de canto expresivo para todos. Así que, bienvenidos a este emocionante viaje musical.